Hay artículos o vídeos que se publican en un momento dado en el tiempo que te muestran cuáles son las mejores aplicaciones o el mejor software para una necesidad concreta. Pero basarse solo en eso, repito, solo en esas comparativas, sin conocer realmente las tecnologías y la ciberseguridad, es como darle a alguien un pez para alimentarle en una ocasión, en vez de enseñarle a pescar y que sea autosuficiente en el tiempo, con criterios propios basados en el conocimiento. Dicho esto, hoy te muestro de manera muy sencilla que es un firewall o un cortafuegos. Y sus variantes más conocidas, bajo mi punto de vista. ¡Comenzamos! Lo digo siempre y continuamente, pero si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte y dale sin falta a la campanilla que hay a su derecha para acceder a más vídeos como este. ¡Al lío! Antes de explicarte qué es un firewall, lo primero, porque sí, lo primero es comentarte las formas en las que vas a poder encontrar un firewall o cortafuegos, como quieras llamarlo. Un firewall es un sistema que puedes adquirirlo en formato software, es decir, como aplicación o programa instalable en tu computadora, smartphone o celular. En este caso, se le suele llamar firewall basado en host, porque lo instalas en tu host, en tu computadora, junto a todo el software que tienes instalado en ella o en tu celular. También puedes adquirirlo en formato hardware, es decir, el hierro, como digo yo, aunque formalmente se le suele llamar appliance. Un appliance, por si no lo sabes, es un dispositivo físico hardware, el cual ha sido diseñado para cumplir o ejecutar un servicio específico. Es decir, es hardware dedicado, en este caso, para hacer la función de firewall. Aquí te dejo marcas o empresas fabricantes de firewalls en formato software, como son Comodo, Sonalarm, Avast, Kaspersky, Microsoft, con su firewall de Windows, etc. Hay muchas. Y ahora fabricantes de firewall en formato appliance, para que te hagas una idea. Tienes fabricantes como Checkpoint, Fortigate, Palo Alto, Sophos, Cisco, con sus modelos ASSA, Uniper, etc. Una vez que te he explicado los formatos en los que puedes descargar o adquirir y comprar un firewall, y algunos de los fabricantes, ahora es cuando te explico qué es un firewall. Un firewall es un sistema empleado para asegurizar tu red interna o cualquier otra red, o mejor dicho, para incrementar y mejorar la ciberseguridad de lo que hay en tu red con respecto a otra que consideras insegura, controlando, de distintas formas, los paquetes de datos que pasan por el firewall. Por eso se considera el firewall dentro de la categoría de seguridad perimetral. Un firewall está continuamente monitorizando todo el tráfico de datos que llega a él, con destino a la red interna, a la que quieres proteger. Y en base a unas restricciones, unas reglas y condiciones que tú hayas establecido previamente en el firewall, este permitirá, o por el contrario, bloqueará ese tráfico de datos que cumple o no con las políticas de seguridad establecidas. El propósito principal de un firewall es evitar ataques que provienen del exterior de la red que estamos protegiendo con el firewall. Es decir, el tráfico de entrada a la red. Es una barrera para los ciberatacantes. Vamos, para que no entren en tu red o en cualquier otra que estén protegiendo. La mejor semejanza es como la puerta de tu vivienda. Si vemos que hay una persona al otro lado de la puerta que es totalmente desconocida, o que no es una amistad o un familiar nuestro, no permitimos y no autorizamos, por lo tanto, su entrada. En este caso, la regla o condición o política de seguridad establecida es la de conocer o no a esa persona. Dicho eso, ¿dónde se ubica este sistema? ¿Dónde se ubica un firewall? ¿Sea en formato hardware o software? Pues ni más ni menos que entre dos redes diferentes, como ya te he comentado hace unos momentos. Es decir, que si quieres proteger una red, porque consideras que tiene datos sensibles, sistemas críticos, etc., lo pones, por ejemplo, entre tu red interna o red de área local e internet, ya que internet se considera insegura y poco fiable. Y por ser desde donde pueden llegar, por ejemplo, el malware, ciberataques y demás. Es decir, está siempre en el lado de la red o del cliente o usuario a proteger. De ahí que se le llame seguridad perimetral. Ojo, que internamente también se pueden dar ataques, internamente digo dentro de una red. Pero estos ataques internos y la protección ante ellos ya lo trataré en otros vídeos. Otra segunda opción es ubicar el firewall entre dos redes internas. No tiene por qué ser internet una de ellas. Esto se hace cuando quieres proteger el tránsito de datos que hay entre ambas redes segmentadas de una u otra manera, porque consideres que una red es menos insegura que otra y, por lo tanto, que pueden llegar ataques de esa red externa a esta, siendo las dos internas, como ya he comentado. Y una tercera opción es usar el firewall de Windows, el que viene con Windows, o instalarte algún otro. De esta manera proteges el contenido de tu laptop, computadora, smartphone o celular del resto del mundo. Antes de continuar, recuerda que puedes dejar tu comentario aquí abajo con cualquier duda o cuestión que te vayan surgiendo relativa a lo que te estoy comentando. Y si te paso de suscribir y le das a la campanilla, ¡genial! Y para finalizar, pero no menos importante, ¿qué tipos de firewalls puedes encontrar en el mercado en uno u otro formato? Porque efectivamente hay diferentes tipos de firewalls. Estos son, los que te voy a comentar ahora, los más comunes, desde mi punto de vista. Porque efectivamente no es un listado exhaustivo. El primero, un firewall de filtrado de paquetes, que se considera firewall de primera generación. Este tipo de cortafuegos lo que hace es revisar la IP de origen y la IP de destino del paquete, número de puerto al que quiere conectarse, etc. Porque, en función de qué puerto sea, puede corresponder a ciertos servicios activos que hay en el sistema de destino. Bueno, pues en base a estas condiciones se bloquea esa transmisión de datos o, por el contrario, se le permite pasar. Sencillísimo. Segundo tipo de firewall, el Stateful Firewall o cortafuegos que revisa el estado. El estado de los paquetes que pasan por él, su estado de conexión. Este tipo de firewall pertenece a la categoría anterior, a la del punto 1, a los firewalls de filtrado de paquetes. Pero, en concreto, este tipo de firewall basa su funcionamiento en permitir o no el paso de paquetes de datos en base al estado de las conexiones de red. Es decir, que en base a unas políticas de seguridad que hayan sido definidas previamente, controle el estado, por ejemplo, de una conexión y sesión abierta entre tu navegador y un servicio que haya en Internet. En base a los estados de esa conexión, este firewall, este tipo de firewall, puede permitir o bloquear la conexión por cuestiones de seguridad. En definitiva, este tipo de firewall no se centra de manera aislada y en detalle en el tráfico y en los paquetes de datos. Antes de pasar al tercer tipo de firewall, puede que escuches, estás al tanto de las soluciones de seguridad que hay en el mercado, el término UTM, que significa gestión avanzada de amenazas. Este tipo de dispositivos o soluciones de ciberseguridad aunan en un único producto a un firewall de estado de conexión, que es el que te acabo de comentar, junto a otras funciones de protección como es un antivirus, anti-malware, anti-span, IDS, IPS, filtrado de contenido, etc. Solo para que te suene, ¿ok? También existen los firewalls stateless, sin estado, pero como ya están en desuso o mejor dicho, cada vez se utilizan menos, no los explicaré. El tercer tipo de firewall que te voy a comentar es un servidor proxy firewall. Este tipo de cortafuegos se utiliza a nivel de aplicación, situándose normalmente, como uso habitual, entre un sistema a proteger que puede ser tú, con tu navegador web, siendo una aplicación que hace uso del protocolo HTTP y el servidor de internet al cual estás realizando peticiones, como puede ser Amazon, por ejemplo, que entiendo que lo conocerás. Por eso pongo este tipo de ejemplos, porque son más conocidos a nivel global. O también puede situarse entre tu cliente de correo electrónico Outlook, por ejemplo, que es otro tipo de aplicación con sus protocolos de aplicación como SMTP, etc. y el servidor en internet de correo electrónico de Microsoft, por ejemplo. De estos nombres por ser muy conocidos, como ya he dicho, pero también cubre otros muchos clientes de correo electrónico. Es decir, que si hay intención de atacar a alguno de estos sistemas a través de la capa de aplicación, el firewall lo bloquearía. Desde mi punto de vista es una opción bastante y muy recomendable porque estás protegiendo un sistema a un activo o a un usuario y a su vez estás ocultando, enmascarando su IP hacia internet. De ahí viene el valor también del proxy. Sobre qué es un proxy ya te hablé en este vídeo y de lo que es un proxy transparente en este otro. Y de lo que es un proxy inverso en este otro también. Bueno, sigo. Por tanto, se trata, como habrás deducido, de un servidor proxy con características y funcionalidad de firewall. Y los servidores de internet que están trasladando páginas web no ven tu computadora, sino que ven el servidor proxy firewall. Este tipo de firewall se considera por muchos como el firewall más seguro. Pero ojo, cuidado con las gestiones, monitorización, análisis del número de reglas de filtrado, etc. Porque este tipo de dispositivos puede convertirse en cuanto al flujo de datos en un cuello de botella y afectar negativamente al rendimiento de tu red. Ya que, entre otras cosas, genera o crea conexiones internamente para cada paquete de entrada y salida de este sistema. Y el cuarto tipo de firewall, repito, entre los más comunes que puedes encontrarte, sería un NGFW. Que no te líen las siglas. Es súper sencillo. Las siglas significan en castellano firewall de última generación. Pero en muchos artículos y vídeos leerás esas siglas. Es decir, ¿qué es? Coges un stateful firewall del punto 2, el que ya he comentado. Un firewall que revisa e inspecciona los estados de conexión. Y añádele la capacidad de control de aplicaciones y prevención de intrusiones IPS. Es decir, un stateful firewall vitaminado. Ahora bien, si te estás preguntando si es mejor un UTM, cuyo concepto te lo he explicado muy rápidamente en el punto 2, o un firewall de última generación, que acabo de comentártelo en este punto, sí, es mejor el UTM, pero depende. El UTM aúna un mayor número de soluciones de seguridad en un único producto. Y un firewall de última generación dispone también de muchas soluciones internas, pero menos. Por eso, en estas situaciones, lo mejor sería analizar tu entorno y necesidades y valorar ambos productos de unos y otros fabricantes. Según también el presupuesto que dispongas para estas adquisiciones, lógicamente. Como referencia, un firewall de última generación suele ser más apto para entornos o empresas con muchísimo tráfico, que suele corresponder a empresas grandes, que hacen un uso intensivo de red, como entornos de Big Data, etc. Y por el contrario, sistemas UTM suelen desplegarse en empresas pequeñas y medianas. Pero lo dicho, es una referencia, porque cada vez se suman y se restan nuevos conceptos y módulos a cada una de estas soluciones. Ojo, estas son recomendaciones mías basadas en mi experiencia, en mis lecturas, en mis investigaciones e indagaciones. Para nada y en ningún momento quiero trasladar esto como una regla estricta que haya que seguir a rajatabla. No, cada uno tiene que seguir sus criterios en base a sus conocimientos, su experiencia, su entorno, el análisis del mismo, etc. Y dicho todo a lo anterior, si has disfrutado y aprendido con este vídeo, suscríbete y dale sin falta a la campanilla que hay a su derecha para formar parte de esta gran comunidad. Y dale bien fuerte al like hasta que se ponga azul si te ha gustado este vídeo para hacérmelo saber. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo. ¡Gracias!